No sé si volverás Creo que me olvidaste Y ya no me amas Mis ojos eran solo tuyos Cuando me decías que estaríamos juntos Me siento en un laberinto Voy a enloquecer Me siento perdido Y dime, ¿cuándo volverás? Pues tú me dejaste ahí anotado en la lista como alguien más No logro superar ¿Cuándo volverás? Agarro el teléfono y no veo tus mensajes ni tus llamadas ¿Cuándo volverás, corazón? Misael Gutiérrez Y dime, ¿cuándo volverás? Pues tú me dejaste ahí anotado en la lista como alguien más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Agarro el teléfono y no veo tus mensajes ni tus llamadas Agarro el teléfono y no veo tus mensajes ni tus llamadas La historia se acaba Agarro el teléfono y no veo tus mensajes ni tus llamadas Agarro el teléfono y no veo tus mensajes ni tus llamadas